Buenos días, bienvenidos al videoblog de Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo. El día de mañana, el presidente Enrique Peña Nieto rendirá su tercer informe de gobierno, con un gabinete renovado en medio de una profunda crisis económica internacional de bajo crecimiento en el interno, con pérdida de confianza e incredibilidad por asuntos en los que la conducción del imaginario social es de impunidad, ello a un año de que haya sido reconocido y autodefinido como el gobierno de las reformas y los grandes cambios trascendentales en el mundo. Su régimen enfrenta hoy desafíos imprevistos en su conducción en materia económica, política y social, los re-rubros que son de orden estratégico para el gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, en el aspecto social, existen grandes pendientes como la iniciativa anticorrupción y la ausencia de mecanismos que garanticen la administración y procuración de la justicia, temas que interesan a los ciudadanos y que esperan que se detalle en el tercer informe de gobierno. Al respecto, en materia económica, las expectativas son grandes y se esperan grandes definiciones por parte del primer mandatario. En materia política, habrá que ver cuál será la posición que asuma la de Peña Nieto respecto de la nueva configuración del Congreso de la Unión y las fuerzas políticas que estarán representadas en este. A la par, y vale mencionarlo también, a la par del tercer informe de gobierno, la Cámara de Diputados y el Senado habrán de iniciar el primer periodo de ordenadas sesiones del primer año de la 63 legislatura. En este, ambas cámaras están obligadas a leer el mensaje de mitad de sexenio, pues les pondrá, sin duda, un déficit de asuntos necesarios de ser cubiertos. Avanzar en ellos será un objetivo esencial para darle estabilidad, certeza y rumbo al país. Este es el comentario de Iniciativa Ciudadano para la promoción de la triple de diálogo y como de costumbre, los invitamos a suscribirse a este canal. Hasta pronto.